La vida es un vaivén entre querer morir y tener miedo a morirse. En esos momentos donde nuestro ser toca fondo y resbala para ir aún más hondo, no queremos saber más de respirar. Pero luego, después de mucho dolor, pueden llegar personas, situaciones y oportunidades que te hacen tan feliz, te hacen sentir tan vivo, que empiezas a ver la vida desde otros vértices desconocidos y mágicos, que ese deseo de morir desaparece y aparece el miedo a morir sin haber hecho lo suficiente en este inmenso mundo lleno de posibilidades. A veces me da miedo no ser eterna, y a veces me da miedo perder las cosas que iluminan mi ser y perderle la gracia a la vida. He descubierto en mis cortos 30 años de vida que si no eres feliz estando contigo mismo, no serás feliz con nada ni con nadie. Odiarás tu empleo, odiarás a tu perro, odiarás las flores, odiarás el frío de la noche, odiarás el calor, y no es porque estas cosas sean malas en realidad, sino porque son el reflejo de ti mismo. Los días que me siento radiante, llena de energía y felicidad, todo fluye y es fácil. En cambio, los días con tristeza y afán siempre llegan con el universo en tu contra, como si cada cosa que hicieras fuera a salir mal. Y decimos que es el destino, el universo, Dios, pero en realidad es nuestra predisposición psicológica de cómo será nuestro día. ¿Y qué tal si aprendemos a estar solos? Así tengamos pareja, así tengamos familia, así tengamos amigos. ¿Qué tal si disfrutamos de nuestra compañía con un libro o un café, yendo a nuestro restaurante favorito o al cine? Nos da tanto miedo estar con nosotros mismos y somos la única compañía que tenemos asegurada el resto de nuestra vida. Si eres de esos que odia estar solo, pregúntate, ¿qué es eso de ti mismo que te da tanto miedo enfrentar? ¿Qué es eso tan terrible que siempre tienes que estar llenando ese silencio con alguien o con algo? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en silencio a reflexionar sobre ti? Te da miedo que los demás te juzguen por ser hipócrita con otros, pero eres hipócrita siempre contigo mismo, diciéndote que todo está bien cuando no lo está, andando con gente que ni te cae bien, haciéndolo opuesto a lo que realmente quieres hacer. Hay que dejar de mentirnos y empezar a vivir como realmente queremos. Es importante saber qué queremos para evitar herir a otras personas con nuestros falsos deseos, pues nosotros le enseñamos a los demás cómo amarnos. Así que encuéntrate y disfruta cada respiro, porque algún día nos espera la muerte, y no quisieras que ese día llegue de imprevisto sin haberte sido fiel.